Buenas tardes a todos, siendo las trece horas con treinta y siete minutos, del día once de mayo del año dos mil veintidós se da inicio a la sesión número veintitrés de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria o la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Sí. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Falta justificada. Rosadriana Reynoso Valera. Falta justificada. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Falta justificada. Le informo señor presidente que hay nueve ediles de once. Hay corum. Muchas gracias secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales para que se autorice la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica entre la empresa denominada hidroelectricidad del pacífico SDRL de CB y el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, en los términos que fueron suscritos por una vigencia del primero de enero del dos mil veintidós al treinta de septiembre de dos mil veinticuatro. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Está en su consideración el orden del día. Yo tengo una aclaración que hacer nada más. Hace un momento al dar inicio mencionamos que era la sesión número veintitrés de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio y es la comisión número veintidós. Nada más aclarar eso para hacer la corrección. Estamos en la comisión número veintidós de Hacienda y Patrimonio. Es la única aclaración por hacer. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres. Solicitud por parte del licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales para que se autorice la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica entre la empresa denominada hidroelectricidad del Pacífico, SDRL, DCV y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en los términos que fueron suscritos con una vigencia del primero de enero del dos mil veintidós al treinta de septiembre del dos mil veinticuatro. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Aprovechando que se encuentra presente el director de servicios públicos municipales, Carlos, licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, me gustaría darle el uso de la voz para que nos exponga un poco más sobre el punto y en su defecto se aclare quizás alguna duda que tengamos a este momento. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Gracias, señor presidente. Saludo con gusto a cada uno de los integrantes. Bien, pues básicamente es la renovación del contrato con esta empresa hidroeléctrica del Pacífico para que siga dotando del servicio eléctrico para obtener un ahorro anual de alrededor de trescientos y tantos mil pesos. Me acompaña en esta reunión un colaborador de servicios públicos que pertenece a la jefatura de alumbrado público, que ojalá me den la oportunidad para que tome el uso de la voz y nos explique un poco más a fondo el tema. El punto es que es, se genera un ahorro importante anual y que sería el firmar el convenio ya por lo que resta de la administración, tomando en cuenta que este punto ya se le ha tomado hace unos meses, donde fue de octubre a diciembre y ahora se le ha la renovación por la totalidad, tomando en cuenta el ahorro sustancial que se genera. Entonces, si lo tiene a bien solicitar el uso de la voz del señor Joel. Joel Omelí González. Es colaborador de la dependencia de la jefatura de alumbrado público. Lomelí González. Muchas gracias. Si están de acuerdo en autorizar el uso de la voz para que exponga un poco más el punto al ciudadano Joel Omelí González de la jefatura de alumbrado público. ¿Puedo levantar su mano, por favor? Adelante, Joel. Por favor. Presidente, nada más antes de que intervenga con su comentario, nada más preguntar si ya estamos en el mes de mayo, vamos a aprobar un contrato de enero de 2022. O sea, no tengo objeción en hacerlo, pues, pero lo vamos a hacer del primero de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2024. O sea, ¿lo podemos hacer retroactivo? O sea, ¿qué pasó con esos meses? Si obtuvimos beneficios, o sea, y no tuvimos ese contrato? O ahí, bueno, ya nos pudiera explicar él, este, cómo se hizo esos pagos, si no teníamos un contrato con la empresa, si nos ahorramos ese dinero o no. Gracias, regidor. Como mencionó el director, ya habíamos autorizado un contrato de octubre al mes de diciembre. En este caso, ahora vamos a revisar, ahorita que nos expongan las circunstancias. Sin embargo, digo, no será ni la primera ni la última vez que se apruebe un contrato en retroactivo en esta administración y en todas las administraciones habidas y por haber. Vamos a permitir que exponga el punto, para que quede más claro. Adelante, Joel. Hola, muy buenas tardes. Gracias por darme el uso de la voz. Contestando la pregunta, sí, apenas se hizo la, ahora sí, la autorización de la solicitud para que entrara a comisión. Anteriormente no se había metido, pues por comisión, había, se había metido, este, porque esta empresa es socia de nosotros. nosotros, nosotros somos socios de esa empresa. ¿Nosotros quién, perdón, el municipio? Sí. Y esta empresa, este, no se había hecho la renovación del contrato debido a que, a que por las fechas de lo que fue el presupuesto, este, el… ay, perdón, es que me… este, no se habían, no se habían hecho debido a que… eso se le debe a la empresa. Ahorita los pagos están pendientes, normalmente se firmaba un pagaré de parte de mi jefe para, en este caso cuando no está la sesión ordinaria, en este caso se deben estos, estos, este, pagos y se decidió meter a la comisión, para que ustedes vieran el punto y vieran que esta empresa verdaderamente tiene un ahorro, por eso, este, se puso en esta cuartilla que se les entregó, este, el ahorro que hubo en el 2021, ya que esta empresa nos da el 15% de ahorro, ese es el ahorro que, que está reflejado, que tenemos de los meses de enero a, al mes de marzo que se le deben a la empresa y, este, ustedes lo pueden ver en el mismo contrato, en la página número 7, ahí dice que todo pago de, de este servicio, que prácticamente somos socios de, de ello, por eso es el beneficio del 15%. En la página número 7, en la, en la, en el punto número 4, en la energía asignada, en el tercer renglón, dice 15% para baja tensión. Gracias. 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 También podemos ver que en el mismo contrato, en la página número 6, maneja tres empresas, este mismo proveedor de energía, de abastecimiento, una denominada mexicana de hidroelectricidad, Mexidro, SDRL, DCV y otra que viene siendo otra planta ubicada que se llama hidroelectricidad del Pacífico, SDRL, DCV y la tercera se llama proveedora de electricidad de occidente, SDRL, DCV. Estas tres hidroelectricidad de energía son de las cuales se puede abastecer al municipio de esta energía, esta energía nosotros hacemos la renovación de este contrato con ellos y ellos posteriormente hacen un contrato con Comisión Federal, la cual da fe y legalidad de las kilowatt horas que están medidas en base a los medidores de un promedio de 15 a 16 servicios, los cuales ellos los toman y nos hacen llegar un… ahora sí que un registro de cuántas kilowatt horas se consumieron en esos medidores y cuánta energía nos va a portear. En este contrato también tenemos un máximo de kilowatt horas que nos puedan ellos portear, entonces las que se toman solamente son de los servicios medidos, debido a la reforma energética se les pidió a este tipo de generadoras de energía que solamente fueran función a servicios medidos, es por eso que no se puede ampliar el porteo de kilowatt horas a Comisión Federal para beneficio que nosotros tenemos con ellos. Muchas gracias, Joel. Yo creo que el punto del ahorro de energía se sustenta básicamente en el ahorro que se genera, valga la redundancia, anualmente. Si bien no se ha pagado de enero a la fecha, sería importante hacerlo, dado el beneficio que obtenemos anualmente. Anualmente es casi los 400 mil pesos por evento de la generación de energía, por lo tanto los invito a que lo consideren y en su caso lo aprueben. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría dar celoso la voz al encargado de Hacienda y Tesoro Municipal, Atanasio Ramírez Torres, si están de acuerdo. Ahora levantar su mano, por favor. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, primeramente mencionar esa empresa, el municipio tiene acciones en esa empresa, es socio de esa empresa, las acciones datan del año 2005, mayo 2005 tenemos las acciones. ¿Por qué las acciones? Porque anteriormente, antes de la reforma energética, nadie podía generar energía y venderla a terceras personas, únicamente podría generar energía para los agremiados de esas organizaciones. Y en ese sentido, el municipio para poder acceder a los beneficios tenía que ser socio de esta organización, desde el 2005. Ahorita hay tres filiales que son las que mencionó acá el compañero, que es hidroelectricidad, Mexidro y no recuerdo qué otra empresa, las tres son filiales de la misma. ¿Cómo se maneja el ahorro o cómo lo podemos constatar? Hidroelectricidad, portea o manda energía a Comisión Federal, Comisión Federal la turna al municipio. Nosotros recibimos información de Comisión Federal y recibimos información de hidroelectricidad, donde compulsamos que lo que nos está facturando hidroelectricidad sea lo que efectivamente nos transmitió a Comisión Federal de Electricidad. En base a las tarifas que están publicadas en la página de la Comisión Federal de Electricidad, de ahí de esas tarifas se aplican los descuentos que se están estableciendo en este convenio, que conforme a los kilowatt horas que le consumimos a hidro, es de acuerdo a lo que nosotros le pagamos. Ahorita, este último año, 2021, el ahorro ha sido por 30 mil pesos, 35 mil, 36 mil pesos por mes, que es el informe que traen por ahí en los anexos. ¿Por qué ahorita? Porque no les han querido renovar la concesión para suministrar ese servicio a estas empresas, en tanto no se autorizara la reforma energética, cosa que vimos que no fue aprobada, entonces van a tener que regresar a las condiciones anteriores, donde ya nos van a suministrar la energía que realmente requiere el municipio. Dentro de lo que marca la norma, el 25% del 100% que consumimos, se lo tenemos que pagar forzosamente a Comisión Federal de Electricidad, y el otro 75% a cualquier empresa que el municipio lo esté conveniada, en este caso con esa empresa de hidroelectricidad del Pacífico. El ahorro anual anda rondando en condiciones normales arriba del millón de pesos de ahorro, o sea, consumirle a esta empresa. Que si bien es cierto, aunado al ahorro de las luminarias, pues estaríamos pagando de cinco o seis millones que pagamos por mes, ahorita estamos pagando dos millones y medio a lo mucho de energía eléctrica, sí representa un ahorro. No hemos pagado los meses de enero, febrero y marzo, porque no tenemos el convenio, ahí están parados, en tanto no se autorice este convenio. O sea, seguimos recibiendo ahorro, aunque ahorita nos estamos suministrando por energía, seguimos recibiendo un ahorro por ese clavotaje que nos suministra. Es cierto que los meses en que empiezan las lluvias, ellos no pueden generar energía por cuidar lo que es el abastecimiento de las tomas y las redes y todo ese rollo, y el mes de julio y agosto nos suministran a veces nada y a veces la mitad de lo que normalmente se suministran. Y todos esos meses van a notar ustedes que el recibo de la luz se nos dispara el consumo porque no tenemos ese ahorro reflejado. Pero esto data del año 2005 y la administración tras administración se renueva este contrato por esas acciones que tiene el municipio con ellos. Muchas gracias, Tacho. Regidor Gerardo, no sé si quedó clara tu duda con la respuesta de Tacho. Ahora que lo comentó el tesorero, me queda claro pues el ahorro que lo hemos seguido teniendo, aunque no tengamos contratos se va a hacer con rectoactividad y los ahorros sí se ven reflejados de ahorita son 400 mil pesos anuales, como vamos pues. Pero si dices que ahora que no pasó la reforma y vamos a estar en las condiciones anteriores, el ahorro sería de un millón de pesos. Hasta más de un millón de pesos. Hasta más, porque nos van a empezar a dotar la energía que necesita el ayuntamiento. Es correcto. Sí. Ok. Muchas gracias, regidor. Gracias, Tacho. Adelante, regidor. Con su permiso, presidente. Compañeros, buenas tardes. Nuevamente, Tacho, una pregunta. ¿Cuántas acciones tiene el municipio en esta empresa o a qué monto en dinero? No, pues yo tengo desde el... Regidor, déjeme, déjeme revisar, aquí lo debo de tener. ¿No lo recuerda, licenciada? Aunque no es exacto, pero que nos digas así a grandes rasgos cómo... A lo que me entendí, Tacho, lo que explicaste fue un requisito en aquel tiempo que el municipio tuviera acciones. Es correcto. Más no sabemos en qué cantidad el municipio sea accionista, socio de la empresa. Mira, se emitió el día 13 de mayo, aquí tengo el documento de 2005, el cheque 06-929, por la cantidad de 100 pesos. ¿Sí? Somos como el OTSO. Sí, exactamente. Es únicamente para formar... Tienes que ser socio para poder acceder a los beneficios. Obtener los beneficios. Es una acción de 100 pesos. Otra pregunta, Tacho, es como para conocimiento general, porque esa información se ha manejado muy, muy discreta, porque yo fui regidor, Gerardo también... Yo también y no recuerdo. No teníamos conocimiento de esa información. Le estoy diciendo, es de mayo 2005, yo no me acuerdo que haya habido un acuerdo de... Para que vean que en esta administración si hay transparencia... Ah, chis, ha, chis, ha, chis. A ver, otra pregunta. Sí. A ver, de conocimiento general. General, a ver, no, dice el contrato, el dictamen o la propuesta, los solicitudes, habla de una empresa, ¿realmente se tiene que hacer el dictamen con las tres empresas, el contrato o nada más con una? No, lo que pasa es que va a depender de la fecha del año. Por ejemplo, Mexidro tiene... Por ejemplo, el Monterrey. Hidroelectricidad tiene en Oaxaca. A veces nos llega energía de Oaxaca, a veces nos llega de Monterrey o de otras partes. ¿Y de Tabasco, no? Entonces, o de Tabasco. Entonces, va a depender de quién le esté suministrando a comisión para... Por eso... Por eso manejamos esas tres. Entonces, el contrato tiene que ser con las tres. Se hace un solo contrato y aparece el nombre de las tres. Es el mismo representante legal de las tres. Es el mismo representante legal. O sea, para que nos quede claro, pero que no es nada más eso, se tiene que mencionar las tres empresas. Tiene que señalar las tres, así es. Es correcto. Sale, pues, buena información. Gracias. ¿Por qué estaba tan oculta? Gracias, Tacho. Nada más hacer un comentario. Digo, aquí tenemos varios regidores que ya han sido varias veces regidores en otras administraciones. Digo, aquí está Jera, el médico Arturo y la regidora Susana. Por ejemplo, éramos dueños del equipo del TEPA y nada sabía. Este, digo, desde el 2005, éramos 17 años de esto. Digo, para ver la transparencia de esta administración regidora, para que quede la constancia. Digo, uno tampoco se puede acordar de todo, ni está uno obligado. Ah, regidora, pero lleva tres. Por tanto, voy a solicitar el acuerdo de ayuntamiento de este asunto, el de origen. Por favor, tesorero. Acuerdo y les voy a juntar las acciones. Sí, está bien. De hecho, me supongo que debiera estar en el convenio, ¿verdad? Pero como son muchas hojas, pues no me ha dado tiempo de leerlo todo. Luego nos dice eso, si está interesante para comprar acciones de 100 pesos. Sí, pero yo sí quisiera tener esos antecedentes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Yo sigo. Adelante, regidora. El porcentaje de la energía que nos provee, de la que necesitamos, nada más verificar el 75 por ciento. Son de 12 horas, 4 horas, estamos obligados a consumirle a la Comisión Federal. A la Comisión, de 12. Entonces, es como el 33, punto 33. 30 por ciento, y más o menos 30 por ciento. Infinito, ok. Siguiente. Me supongo que desde ese tiempo, 2005, esta empresa, pues nos ha quedado muy bien, como para seguir con ella. O sea, nos ha ido también, y digo, me supongo, tú que tienes más un tiempo consecutivo en el gobierno, que no hay otras opciones mejores. Sí, se han presentado en el transcurso a las administraciones, diversas empresas, pero otras te dan menos del porcentaje que nos da esta de hidroelectricidad. Hubo una que nos daba el 10, otra que nos daba el 7 o el 5, el 6 también, ¿verdad? Pero nunca el 15 por ciento como nos da esta empresa. Muy bien. Y la otra, ¿las condiciones son las mismas siempre? En el contrato, sí. Muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque está la ley, no nos permite modificar las condiciones que están establecidas en este contrato. Por ejemplo, lo que marca la ley, que tenemos que consumir la hidroelectricidad a Comisión Federal, no lo podemos modificar. En los meses que no se puede producir energía, tampoco lo podemos modificar. Entonces, condiciones están sujetas a la normatividad, no las podemos modificar. Y ahora que mencionas que no se aprobó la reforma energética, entonces por eso se van a tomar las mismas condiciones que el año pasado, eso es a lo que te referías hace un momento. Es correcto. Ni modo, regidora. Si bien es cierto que no se aprobó la reforma energética, porque así estaba planeado, se aprobaron reformas complementarias. ¿Esas reformas complementarias no afectan? El hecho de que no nos hayan estado suministrando la energía completa, era porque no les estaban autorizando las concesiones, al tanto no se autorizara la reforma energética. Al autorizarse las normas complementarias, claro, la empresa se tendrá que sujetar a esas normas para el suministro de energía. Entonces, ¿es posible que cambien las condiciones? Es que no se modifican las condiciones, se modifican la forma en que se produce la energía y cómo se le llega a los usuarios finales, para la empresa. Pero no para nosotros. Para nosotros no, para nosotros no debe cumplir lo que manifiesta el convenio que se está autorizando. Muy bien. Gracias. Gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna otra observación o comentario? Si no hay ninguna otra observación, creo que quedó ya bastante claro el punto. Honestamente, también a mí me faltaba más contexto contexto de este tema, pero ya queda bastante claro con la explicación de Joel y de Atanasio. No sé si alguien tenga alguna otra comentario. Si no hay, agradezco la participación del licenciado Carlos Gutiérrez, director de servicios públicos municipales, de Joel, parte del equipo de alumbrado público y del encargado de Hacienda y Tercero Municipal. Les solicito, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. ¿Agregar qué? Sí, está en el convenio. Sí, está en las tres. Nomás aquí en el dictamen. El dictamen ya quedaría diferente. El dictamen, sí. El dictamen, sí. Sí. Nomás cuidar que en el dictamen estén las tres. Mónica. ¿Le puede solicitar a ver si me hace una búsqueda de los convenios que hemos tenido con este? ¿Con este? Desde 2015. ¿Con los dictamen? Pues esto, llévate. Muy bien, nada más, si están de acuerdo en aprobar el punto, nada más aclarando, haciendo la aclaración que sea el regidor, que quede en el dictamen, la empresa mexicana de hidroeléctrica, Mexidro, SDRL de CB, hidroelectricidad del Pacífico, SDRL de CB, y proveedora de electricidad de Occidente, SDRL de CB. Que queden las tres empresas en el dictamen. Si están de acuerdo en aprobar el punto con esa aclaración, a favor de levantar su mano, por favor. Regidora, regidores, gracias. Se aprueba por unanimidad. A ver, ¿qué preguntaste, perdón? La aprobación, la aprobación del punto con la aclaración de las tres empresas. Es que yo me voy a abstener. Y es nada más con el afán de que yo quiero investigar más. Muy bien, entonces se aprueba con ocho votos a favor y una abstención de la regidora. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número cuatro. Puntos varios. No hay ningún punto vario agendado. Les pregunto si alguien tiene algún punto vario a tratar. Si no hay ningún punto vario, pasamos al siguiente punto, que es el punto número cinco, clausura siendo las catorce horas con seis minutos. Del miércoles once de mayo del año dos mil veintidós se da por terminada la sesión número veintidós de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos y buenas tardes.